Hoy vamos a ver el temazcal, indígena temazcal tradicional. La palabra temazcal viene del náhuatl, temazcli es copiamente el sudor y cali viene hacia la casa. Entonces en algunas variantes se va a decir temazcal o temazcali. Vamos a ver sus partes elementales, se suele confundir otro tipo de baños con esto que es el temazcal, pero sucede que no son prontamente temazcal, entonces vamos a conocer un temazcal tal y como se estila, tal como aparecen en los códices, en las fuentes antiguas. A partir de 1990 empieza a aparecer otro tipo de baño que le llaman temazcal, pero le vamos a llamar mejor a ese tipo de baños inipi, que es donde van a quemar en las piedras plantas medicinales y se va a dar un proceso terapéutico a través de oler el humo de estas plantas. Entonces en este caso vamos a conocer el temazcal que es un baño, principalmente es un baño en el que se entra desnudo. Y entonces, pues claro, si no se va a bañar y va a haber agua de por medio, se va a mojar uno el cuerpo, entonces pues lo indicado, lo correcto es estar desnudo y lo cuanto indicado es estar con ropa. Entonces vamos a ver sus partes, aquí tenemos la primera parte que viene a ser la puerta. El temazcal tradicional lo va a medir más allá de un metro veinte centímetros, quizá no mucho, un metro y medio, porque el calor no puede subir tanto, y sube mucho el calor, es el temazcal va a hacer frío, entonces debe llegar como a la altura de la cintura para que haya un calor adecuado. Entonces vamos a ver la parte principal, nos adentramos entonces al temazcal y vamos a ver qué hay adentro. Actualmente se estila que el piso sea de cemento, que sea de tierra, en algunos lugares lo llegaban a ser de piedra, utilizaban la piedra y asistían el piso. Todavía ahorita vamos a empezar con el proceso del baño y vamos a relatar cada uno de los procesos. Encontramos en el fondo lo que es el flechicle, el fuego, el ombligo, el ombligo de fuego, entonces ahí el fogón que se van a colocar, los leños para que ardan, y calienten las piedras que se encuentran ahí pegadas, las piedras que están en el interior, esas son las que se calientan y se les va a echar ya una vez que estén muy calientitas en nuestra agua liviacita para que saquen el vapor. Ese acto le llamamos a plazas, que es propiamente aventar el agua. Entonces ahorita vamos a empezar a explicar todo el proceso que lleva, que incluye bañarse en el temazcar. Ahora vamos a empezar con el proceso de limpieza del temazcar. Obviamente en días anteriores se utilizó. Y ahora lo que se va a proceder es barrer. Barrer en el agua de Tlaxcala decimos el verbo de Tlaxcala. Entonces ahí va saliendo un manocito de ramas de capolín con el cual se hizo la ojeada, la ojeada del año pasado. La ojeada es obviamente agarrar estas ramitas. Entonces con esto se va bajando el vapor y se va pegando así para activar la circulación y para que el vapor que está arriba, una vez que se arroje el agua tibiecita a las piedras, que sale vapor, se llama al cuerpo. Entonces empieza el acto de Tlaxcala. Entonces ahorita se prepara a hacer la limpieza. Ahí se ven los elementos. Vamos a encontrar aquí una piedra, una piedra de río. Y mientras se está sudando uno se va a empezar a tallar para quitar la piel muerta. Entonces es el paso número uno. La limpieza, el barrer del temazcar. Ahora lo que se va a hacer propiamente es poner los leños en el lechicle mientras está ardiendo o ya no está calentando las piedras. Entonces el proceso en este temazcar en particular va a durar de unos 45 a 60 minutos. ¡Gracias! Cuando está el proceso de calentamiento del temazcal hay que cuidar mucho fuego. Propiamente el acto de calentar el temazcal es un diálogo con el fuego. Entonces el indicador es dónde va el humito. El humito tiene que estar arriba. Entonces si está arriba quiere decir que la combustión está yendo perfecto. Si el humito está abajo quiere decir que el fuego se está ahogando. O sea no tiene suficiente oxígeno la combustión. Entonces podríamos así como interpretar en otras palabras que si está arriba el humo el fuego está contento. Pero si empieza a descender entonces el fuego tiene problemas para poderse manifestar. Entonces sí es un trabajo de diálogo con el fuego. Considerado en la antigüedad con un hombro sagrado de huevoeteos. Entonces es mucho el trabajo con él. Mucho de fijarse que esté contento. Porque bueno ahí empieza toda una cuestión ritual. El temazcal también es un acto ritual. Entonces hay que mantenerlo contento. Hay que darle leñita que se pueda devorar fácilmente. Porque si no se empieza a ahogar y cuesta trabajo calentar las piedras del temazcal. Entonces eso también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de uno. Si es que uno se desespera, si es que uno no tiene calma. Entonces encender el temazcal va a ser un proceso difícil. También hay una creencia en la que se dice que si uno está muy enojado de prender el temazcal. Entonces el temazcal va a estar muy duro para el bañista. Entonces tiene muchas cosas aquí, muchas creencias. Por ejemplo si estuviese aquí un gemelo. El gemelo va a disminuir la fuerza del fuego. También pasa con las mujeres que están menstruando. También van disminuyendo la fuerza en que calienta el temazcal. Ahora lo que se procede ya que el temazcal alcanzó su temperatura ideal. Ya se siente aquí que se siente calor como para iniciar el baño. Empezar a sudar. Y se va a apartar agua caliente. Esta va a servir del cuerpo para abajo. Con esto se va a lavar uno. Debe ser muy caliente. Y ahora en otro balde. En este cubo vamos a apartar el agua fría. Y se va a entibiar. Y uno se mete al temazcal. Se va a meter la cubeta. Se va a entibiar ahí adentro. Y con esto va a hacer. Cuando se va a bañar la cabeza. Entonces agua caliente para el cuerpo. Para bañar el cuerpo. Y agua tibia fría. Para lavar la cabeza. Esto es porque el baño temazcal es como una. Un regular la temperatura. Un equilibrar la temperatura corporal. Adentro se va a sudar. La cabeza obviamente se va a calentar. Debido pues al vapor. Entonces es necesario regular la temperatura de la cabeza. Con agua tibia. Por eso se prepara de una vez. Pero el cuerpo no se puede enfriar. Entonces por eso se le va a echar agua caliente. Ahora ya que está listo el temazcal. Ya que está a buena temperatura. El bañista se introduce primero metiéndolas a sentaderas. Y por último la cabeza. A fin de que la cabeza no reciba un golpe de calor. Y el bañista se ve en marea. Entonces el bañista ya una vez que entra va a acostarse. Obviamente el bañista entra completamente desnudo. Para disfrutar el baño. Entonces se acuesta. Ahí en el fondo. Completamente acostado. El bañista no puede tener la cabeza alta. Porque si no el calor le va a golpear la cabeza. Y se puede marear. Se puede desmayar. Puede tener vómitos. Entonces así tiene que estar. La temperatura allá adentro está muy muy alta. No es idónea para estar sentado definitivamente. Tampoco es idónea para cantar. O hablar mucho tiempo. Con la cabeza levantada. Y se va a hablar. O se va a cantar. O lo que sea. Cualquier actividad se hace sentado. Entonces el bañista en este momento. Bueno ya para empezar a sudar. Va a agarrar la jícara. Que se encuentra allí en la tina. Donde almacenamos el agua caliente. Y entonces va a aventar hacia las piedras. Con mucha fuerza. Va a aventar. El agua aquí no está poniendo un ejemplo. Entonces la va a aventar. ¿Me traes un poquito de agua por favor? Entonces esa acción se llama clasas. Entonces ya una vez que se echan tres tandas. Regularmente para el baño. Tres tandas con siete clasas. El bañista se acuesta de inmediato. Para que no le pegue el calor. Y entonces con las ramas de capolín va a hacer el llamado del vapor hacia su cuerpo. Se va a golpear enérgicamente. Para activar la circulación. Mientras va llamando el vapor. A esa acción le decimos clasines. Entonces así empieza el acto de sudar. Y ya después va a proceder el bañista. Agarrar la piedra. Y se va a tallar. Y se va a desprender así la piel muerta. Con mucho cuidado. Porque si no lo decimos te pasaste de piedra. Y quiere decir que ya se empieza a raspar. Entonces lo tiene que hacer con cuidado. Después que se ha desprendido la piel muerta. Que se ha tallado todo el cuerpo. Le decimos sacar la mugre. El mugre le decimos en agua loxil. Entonces ya va a proceder a bañarse. Agua caliente. Con agua caliente para el cuerpo. De la cabeza hacia abajo. Y con agua tía fría para la cabeza. Entonces empieza el acto de la sacateada. Que es propiamente tallarse el cuerpo con jabón y sacate. Ahora la bañista ya acabó el proceso de baño. Entonces sale y se le recibe. Y luego tapar y se dice la sentía. Entonces aquí la tapamos. Y ya una vez el sabor de baño. Pues ya se le entusias a las habitaciones. Ya para que repose el baño. Realmente se le da un tecito. Un tecito medicinal. Para que vaya a reposar el baño temazcal. Y eso se suma a un baño temazcal. Que es un baño indígena. Muy propio de la región. Del centro de México. La región que algunos llamamos América. Y así es como se hace. Y va variando quizá en algunos detalles. Según la zona. Pero bueno. Aquí Tlaxcala es un baño cotidiano. La gente se baña por lo regular terciado. Y para su utilizarlo. No tanto es como un baño medicinal. No lo vemos así. Sino lo vemos como un baño. Un baño que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Tlaxcala es un baño que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Tlaxcala es un baño.